Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Caicedo y pues este video es totalmente diferente a los otros, por favor discúlpenme la sombra en la parte de atrás, en serio estoy acomodándome todavía tengo cosas por comprar para poder mejorar los vídeos entonces no quería dejarlas sin vídeos así que los estoy grabando para que ustedes vean que en serio me importa que ustedes puedan ver mis vídeos el vídeo de hoy no se va a tratar de ningún tutorial ni nada por el estilo y este vídeo va a ser de un haul exactamente de marzo abril las cosas que he comprado y eso he comprado muy poquita ropa pero muchos tacones demasiados diría yo así que vamos a empezar lo primero que voy a hacer es mostrarles la ropa lo primero que les voy a mostrar es esta falda que a mí me encantó es más corta adelante adelante que atrás como pueden ver es a líneas y los colores me parecen que están perfectos para este verano otra cosa que también compré en el éxito que es un vestido rosita así muy fresita lo compré también en el éxito y es un diseño muy parecido al de la falda en la parte de la blusita es así de líneas y tiene un pequeño ajuste en la cintura para enmarcarla y la falda viene de esta manera vamos con este esta blusa como es como una chaqueta pero en tela pero no recuerdo muy bien donde la compré viene como la bandera la bandera de estados unidos y es como embombada que me encanta otra cosa que compré fue una blusa de flores muy tipo o verano muy linda muy fresca se las voy a mostrar de esta forma esto viene aquí de esta manera viene ya después aquí soltita tiene un pequeño elástico en la parte de la cintura y luego viene con flequitos como para dar un poco más de volumen en nuestras caderas me encanta a los lados viene como con unos botoncitos muy lindos que le dan un toque muy femenino ok vamos con las cosas que he comprado por internet la primera es esta blusa que es muy fresca es estilo mariposa para que sacas la mano y tiene un pequeño elástico en esta parte para ensanchar tu cintura tu cintura tu cadera otra cosa de que no me gustó para nada es o si me gustó pero no es lo que pedí es esta blusa es esta blusa que en serio cuando la vi se veía muy muy linda se veía un blusón gigantesco y hermoso y es me pareció bonita para un día de frío decía que era tejido pero pensé que iba a ser algo como más elaborado y eso y miren con lo que con lo que me salieron es algo que que bueno no me agradó mucho pero intenté intenté hacerlo cogerlo para ir a piscina y la verdad es que si me funcionó como salida de baño otra cosa de la que no estoy muy emocionada y creo que fue una de las peores cosas que compré de ropa fue un blazer que no me lo van a creer este blazer lo vi y me enamoré cuando lo vi por internet me enamoré es más todavía tiene la etiqueta me enamoré de él pero cuando me llegó fue una cosa totalmente diferente a la que pedí no sé se veía como más la tela de mejor calidad y eso entonces lo quería de leopardo porque quería como verme diferente a las demás si está bueno para colocármelo un día que haga mucho frío o un día que vaya toda de negro me lo coloco como para resaltar les muestro la etiqueta es de Fashion Made in Italia es una tienda italiana que la verdad no me dejó muy contenta de las cosas que compré ahí pero siempre se podía hacer algo con las cosas que compramos en internet se veía mucho más lindito y eso ok vamos con los zapatos algo que me vuelve loca a mí y es que si muchos de ustedes ya vieron mi video mi drama live saben que soy muy muy bajita en serio mío 1.58 y por lo regular las latinas somos demasiado bajitas pero hay formas de arreglar eso y una de ellas es utilizando tacones a ver los primeros que compré uno de los primeros que compré fueron estos que son muy lindos si lo ven son color piel y tienen unos taches en esta parte y en la parte de adelante los otros que tengo son estos que son unos tacones muy diferentes a los que se ven aquí en Colombia tienen moñitos y son dúo color o sea que son dos colores en este caso es este fucsia con un morado aunque creo que en la cámara se ve azul pero es morado y yo soy amante del morado y apenas lo vi y yo wow tengo que tener estos zapatos y me encantaron siguiendo con los colores rosas y en este caso si es azul compré estos zapatos son rosa con azul claro son muy muy lindos son unos estiletos muy hermosos unos zapatos también que fue unos de los que compré en marzo perdón en marzo fueron estos son muy 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 lindos no son tan altos como me gustan no tienen tanto no son tan altos acá adelante a diferencia de estos si ven pero me gustaron mucho la forma tienen un moño grande en esta parte y son como tejidos pueden ver en esta partecita ya casi terminando con los zapatos quiero mostrarles algo que sí o sea medio me desilusionó porque no era lo que esperaba no esperaba que me llegara esto entonces son de fama y son estas sandalias la verdad es que había pedido unas plataformas muy muy lindas pero me llegaron estas y la verdad es que no no estuve muy contenta con eso por último y ya para terminar quiero mostrarles mi adoración que es uno una de las cosas que compré que como que más quería y es que desde que los vi me enamoré y gracias a Dios si me llegaron la lo que era y son estos zapatos son en charol son en charol y son muy muy lindos son azul como un azul rey hermoso pues nada eso fue todo el haul por hoy como ven no compré muchas cosas en estos tres meses igual no soy de las chicas que cada mes o cada ocho días tienen que estar comprando algo hay otra cosa esta blusa que llevo puesta a ver si la ven también la compré si es es un crop top muy lindo y aquí tiene como un voladito entonces no sé pues si ustedes quieren mostrarme las últimas cosas que han comprado en este mes pueden tomarles una foto y enviármelas a mis redes sociales que te las dejo en la partecita de abajo comparte este video con todas tus amigas amigos y familiares suscríbanse en esta partecita donde dice suscribirse la verdad me haría muy feliz y me ayudaría muchísimo haciendo eso comenten no se olviden comenten 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 acá abajito de qué quiere que se trate el próximo video recuerden seguirme en mis redes sociales y pues nada nos vemos el próximo viernes un beso gigante para todos ustedes los quiero mucho